Este es un 2011 Chevrolet Suburban. Este SUV tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V8. Sus características y paquetes principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Reconocimiento de voz Compensación de volumen sensible a la velocidad Un reproductor de DVD Radio del satélite sin comerciales Un diferencial de derrape limitado Ruedas de alumno Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Pedales de conductor ajustible Asientos con ajuste eléctrico Controles en volante Un sistema de sonido de primera calidad Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales Aire acondicionado Sensores de estacionamiento traseros Estivos Y el sistema de navegación le ayudará a llegar del punto A al punto B a tiempo Este automóvil no va a durar mucho este precio Llamar y organizar una prueba de manejo ahora Aplausos 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 Gracias.